El ser herrero es un trabajo muy duro. Obviamente que este trabajito es solamente de hombres, pero la situación de mi vida ha sido muy dura y por eso es lo que yo me dediqué a esto. Mi vida ha sido demasiado dura, pero me gustaba trabajar a mí desde pequeña, no que trabajar y luchar en la vida. O sea, yo ya vivo aquí 40 años, pero en el oficio tengo más o menos unos 35 años. En mi casa cuenta veía las picaportes, las caladeras, las cruces en las casas porque en mi pueblito no había, obviamente. Y me gustaba dibujar desde pequeña y viendo esto me decidí yo a trabajar en esto. Pero la situación obviamente mía es más complicada, pero bueno, dejándose a un lado yo me dediqué a trabajar y a luchar en mi hogar con mis hijos y todo, pero mi vida se me complicó por tantas cosas en mi vida que me ha pasado. Yo me separé de mi esposa, ya son más o menos unos 18 años que yo me separé de él, pero y sigo, y sigo trabajando a pesar de que me he marginado, me han humillado a los hombres. Le digo así los hombres porque conteste a personas, hombres, señores que vienen, que no hay un hombre aquí para que trabaje, que está usted. Entonces, yo me sentía mal, pero no me importaba a pesar de eso porque a mi cargo quedé yo con una hija y esta hija tuve yo que darle vestuario y vestuario y pagaba arriendo y todo eso. Entonces, tenía que lucharlo, pero es muy duro para una mujer, sinceramente, es muy duro, pero no me doy por rencida, sigo luchando, sigo adelante. A pesar de que hace unos dos años me diagnosticaron cáncer de la tiroides, pero créanme así que no me doy por rencida porque este oficio me distrae, me divierte a pesar del dolor que tengo. Sigo aquí, sigo luchando para seguir adelante porque la vida no se terminó ahí. Es el local de aquí donde me encuentro, las cositas que ven aquí, lo que trabajo, o sea, es leche de mi dedicación, de mi inspiración. Les invito a la gente que deseen algún trabajo, mandar a hacer, lo que sea. O sea, aquí hago de todo, cruces, ticaportes, pisadras, caladeras y también con la ayuda de mi hijo también hacemos puertas, ventanos, pasamanos y cualquier trabajo que sea, no es solamente un solo trabajo. Ya con los años que tengo, obviamente no soy perfecta, pero con los años que tengo, o sea, sí tengo el conocimiento para hacer cualquier pedido igual en lo que la gente les gusta. Les gusta así para plantas y tantas cosas bonitas que para veleros y todo eso, faroles que me mandan a hacer. Y hago con mucho cariño. Estoy para atenderles a las de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche más o menos. Yo vine acá a Cuenca a los 18 años más o menos. A los 3 años que yo viví aquí, viví aquí, conocí a mi esposo que fue. Yo me casé con él y yo ahí vi lo que él había sabido trabajar en él. Obviamente tampoco era del todo, sino simplemente era en la corja, ¿cómo le llamamos? Corja rústica. Eso era de hacer filtros, rojas, rejas, lampas, rejas. Cuando ya pasaron los años y todo, mi situación fue muy dura con él. Y pues yo me separé de él y empecé yo a, como le digo, a dibujar mi loja de papel de ministro y todo eso para poder hacer los trabajos. Pero yo le digo, es bastante duro, pero no imposible. Como cualquier mujer creo yo, como madre, según yo, la mejor mamá del mundo para mis hijos. He dado todo por mis hijos, mi vida he dado por mis hijos. Y como profesional, ¿qué le diría? Una gran experiencia, una gran lucha, una gran batalla para todos. En la profesión, la mía, es muy dura, pero que yo creo que alguna mujer queriendo venir a estar en esto, no va a enseñarse. ¿Por qué? Porque para que él en esta profesión debe tener sinceramente su, como le digo, sus cinco sentidos bien puestos. Para no fallar en nada. Le agradezco primeramente, sea mi Dios. Le agradezco aquí a mi joven Javier que me da esta oportunidad de, no sé, sentirme feliz, sentirme bien, no sé, no. Y les pido que la gente igual que nos ve y nos escucha, que apoyen, como le digo, moralmente, espiritualmente, que den las bendiciones y todo. Y que, ¿cómo le explico? Yo no tengo palabras, obviamente, sinceramente no tengo palabras para expresarme en este sentido. Pero, pero, le agradezco Javier por estar, por este efecto muy bonito que me hace en este sentido.